¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Oh, n***a, ¿estás ganado? Bro, bro, ¡pum! ¡Hey! Estamos aquí con un nuevo episodio de Super Lento. Hoy estamos aquí nada más y nada menos que en Piped Head Parte 2. O sea, anteriormente ya les había dicho que iba a sacar la segunda parte. Sí, el video llegaba a más de 5 likes y vaya que se pasó a más de los 10 likes. Y bueno, vamos a darle a empezar. A ver, a ver, a ver. Anteriormente ya saben en qué parte tenía que ir. O sea, a fuerzas me tengo que ir directamente hacia el río. A ver, vamos otra vez a empezar de nuevo. O sea, como les digo, ya tenía a punto de ganarlo, pero es que tenía un asqueroso tino. Pero bueno, vamos otra vez directamente a ver. Claro que aquí, a ver. O sea, yo ya me aprendí todo cómo hacer todo. Solamente es intentar, o sea, matarlo por fin. Y a ver, vamos a ver. Vamos otra vez directo hacia el... Hacia directamente hacia donde está el río, a ver. Y ya de repente lo vas a empezar a escuchar, ok. Pero ya no sabemos todos. O sea, ya estamos preparados para esto y ya sabemos todos. O sea, yo ya sé qué tengo que hacer para poder pasarlo. A ver. Ok, ok. Murcia, o sea, a ver. Ok, ya se recargó el DC. Uf, aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. Ok. Tres. Dos. Ahí. Es que está ahí enfrente. Esa cosa blasfema está, o sea... Esa cosa blasfema está ahí enfrente de mis ojos. A ver. Ok. ¿En serio? O sea, ¿qué cosa es esa? Uy, what the fuck? Se me olvidó correr, se me olvidó correr. A ver. Ok. No me estás siguiendo. A ver, a ver. A ver. Otra vez este árbol, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Como les decía, a ver, a ver, ok, ok. Ya mejor me bajo, a ver. Creo que lo acabo de ver. Creo que lo acabo de ver. Uy, sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. What the fuck? Ya viene por mí. Ya viene por mí. Ya viene por mí. Ok, ok. Ya venía por mí el sinvergüenza. Esa cosa blasfema, ¿qué es? En serio, a ver. Ahí, ahí, tengo la llave, tengo la llave, tengo la llave. A ver, a ver. Uy, ahí está. Ahí está. Ok, ok, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. O sea, también se pasa sobre el agua. Pero vamos a esperar hasta que se mueva de ahí. Ok, ahí viene, 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 viene. Ya está la arma, ya está la arma. Ok, ok, aquí la arma, la arma. La arma. A ver, a ver. A ver, ya tengo la arma, ya tengo la arma. Ok, ok. Ahora sí, ahora sí te va a cargar el payaso. Ahora sí te va a cargar el payaso. A ver, a ver. Ok, ok. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? A ver, deja recargar, deja recargar. Ah, ya tengo que... A ver, a ver. Ahora sí, ¿dónde está? ¿Dónde estás, pipequedo? Ahora sí vas a bailar, ahora sí vas a bailar. Ok, ok. ¿Dónde está? Es que no lo veo, es que en serio, no lo veo. A ver. ¿Dónde está? ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que según había visto que tengo que dispararle de cerca. Oye, es que en serio no se unta. A ver. Ok, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé en qué parte de estar, si de repente me aparece. ¿Qué? No, no, no. Sí, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. No, no hay que. No quedes muy gallo, no quedes. Toma, a ver, a ver, toma, dale No me pude subir, no me pude subir, a ver, a ver Ah, sí, sí me pude subir, sí me pude subir, a ver Pero en serio, o sea, ¿qué es esta blasfemidad? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? A ver O sea, ¿qué es esto?